El día de hoy hemos alcanzado la meta de las inmunizaciones aquí en Flavio Alfaro. Hoy día llegamos con 360 dosis de vacunas, entre ellas Pfizer y Sinovac. Esperamos tener una buena acogida. ¿Tu primera dosis? Dosis de amor, dosis de vida. Cuando hay vida hay esperanza y aprende a sonreír facilito cuando ve resultados. Ya se ha inmunizado más del 50% de la población. Del día de hoy ha venido bastante gente, bastante afluencia de personas y a todos se le ha vacunado. Seguirse cuidando, no van a dejar la vacaría a un lado, no van a dejar el distanciamiento a un lado. Hoy día hemos alcanzado la meta porque con Flavio Alfaro seguimos con el plan 900. El plan de vacunación es responsabilidad de todos. Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.